Este 27 de diciembre, en los terrenos de la feria de Panuco Veracruz El desafío musical El duelo En los terrenos de la feria, además grupos centenarios, Perla Negra y los Junior No te lo puedes perder, preventa de boletos en lugares de costumbre Carro de sonido, su bodega y oficinas de la MSA Patrocina su bodega, Montemex, Casa de Empeño y Mega Medios TKT Lite invita, evita el exceso